Bueno, ahora llega Fernando Martín, como todas las mañanas a esta hora, el monólogo de Fer. Hola, Fernando, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, Fer, ¿y tú? Pues muy bien también. Ayer di una pincelada, pero hoy voy a entrar de lleno en esos trabajos que mandan a nuestros hijos en el cole. Muy bien, muy bien. Porque el otro día llegó Candela, mi hija, con un papel en el que ponía Para el Belén, que vamos a poner en el cole, Candela tiene que hacer con materiales reciclados la figura de la hilandera. Claro que sí, la fácil. A ver, como la nota venía en castellano antiguo, la metí al traductor de Google para ver qué significaba en castellano moderno. Y me salió, para el Belén, que vamos a poner en el cole, los padres de Candela tienen que hacer con materiales reciclados una hilandera. Claro, claro que sí. Según me dio el papel Candela y lo leí, me quedé como los memes, esos son los que sale alguien pensando y empiezan a dibujarse fórmulas matemáticas en el aire. Mi cabeza a mil por horas sonando la música de Interestelar de fondo, intentando resolver uno de los mayores enigmas a los que me he enfrentado en mis 35 años de vida. ¿Cómo se hace una hilandera? Es más, ¿qué es una hilandera? Bueno, es que lo primero que me dijo Candela, papi, ¿qué es una hilandera? Y yo, a ver, para que lo entienda ahora mi hija, ¿cómo lo hilo? Mi explicación a una niña de 4 años, porque no se me ocurrió otra en el momento, fue pues las hilanderas son las señoras que salen en un cuadro de Velázquez. La cara de Candela intentando unir conceptos, ahora a ella le salían las fórmulas matemáticas en el aire, ahí dibujadas, me dice, ah, me quedó claro que no le quedó claro. Luego que si ser padre es la prueba más complicada de la vida. Nos ha fastidiado si te mandan a hacer hilanderas, ¿qué piensan en el colegio? De verdad, que mi mujer y yo somos MacGyver. Se piensan que vivimos en el set de bricomanía. Miedo me da cuando Candela tenga asignaturas ya con su nombre y su apellido y le manden los trabajos de ciencias. Vais a flipar. No, porque es que la veo llegando a casa con un papelito en el que ponga, para el trabajo de ciencias, a Candela le ha tocado fabricar con materiales reciclados un acelerador de partículas. Y no vale comprar bosones de Higgs. Hay que hacerlos también, hay que fabricarlos. Pues nada, allá que fuimos, para hacer a la llandera, al chino. Al chino Chen, que es mi amigo, he hablado de él alguna vez aquí. Sí, sí, sí. Según entro por la puerta y le digo que me dé una plastilina especial para hacer una llandera, me dice Chen, trabajo para la hija de cole. Sabía Chen perfectamente de lo que hablaba. En su cara vi que habían llegado a su tienda manadas y manadas de padres desesperados en busca de materiales para hacer hilanderas a sus hijos. Le digo, en fin, Chen, ¿cuánto es, tío? Y me dice, ¿cuánto vas a ser si ya te doy un todo a Chen? ¡Qué grande, Chen! Total, que llegó el día y nos pusimos a fabricar una hilandera, mi mujer y yo, con plastilina, lana, ¿pa' qué hilo? Si es una hilandera, pues mejor con lana. Un trozo de tela y, atención, una huevera. Claro, así ha quedado. Mándanos la foto, por favor. Ahora mismo, ahora mismo. Tú ves la hilandera y efectivamente parece el lobo de Caperucita cuando se disfraza de abuelita. Sí. Y parece el hegeomo de Borja, el chupacabras, Slot, un taco de madera para calzar una puerta, todo eso parece. Todo eso. Todo eso parece. La cabeza de la hilandera, aunque oculta bajo un pañuelo de manera muy inteligente, es la mitad del cuerpo, la cabeza. Tú fíjate. O sea, eso no es una cabeza, eso parece un mastín asomándose por la ventanita de la casa de Barbie. Sí. Ahí debajo del pañuelo. Es terrible. Ahora bien, Candela cree poco menos que lleva entre las manos el Moisés de Miguel Ángel. Qué ilusión, cómo lo sujeta con las dos manos, parece Mbappé levantando la copa del mundo. Mira, qué ternura, no me digas. Lo primero que le dijeron nada más llegar al cole es, qué bien te ha quedado el muñeco, Candela, y ella, no es un muñeco, es una hilandera. De verdad. En fin, quien quiera ver la hilandera, que se meta al Instagram, guión bajo Fernando Martín, guión bajo, o Instagram de Buenos Días Javi Mar, que vamos a subir la foto. Y mañana no te puedes perder. El monólogo de Fer, claro que sí. Qué bueno, gracias Fer. Terrible. Te faltó rueca, no hiciste rueca. ¿Eso qué es? Con lo que se hila. Pues mira, para que vean lo justo que estoy yo. Qué poca mira, Ofe.